La Orqueza Internacional Cielo Azul Para mi gente bailadora, mi gente hermosa de Salabarca con cariño Y viene Cielo Azul La maleta y la cama y preparando tu viaje Un billete de ida y el alma coraje En tu cara de niña se adivinen el pago Por más que te enojes quiero estar a tu lado Pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que hay ya que olvidar No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo es tenido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maneta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro, el precio que ahora lo dejo Deja todo en la cama Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de veridad El amor siempre acaba y el momento se va Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una manita, todo nuestro pasado Lo puede llevar, si me dejas no vale Si me dejas no vale, me parece muy caro Regresiona ahora, no fue de veridad Deja tu pan, si me dejas no vale, me parece muy caro Deja tu pan, si me dejas no vale, me parece muy caro Regresiona ahora, no me voy a ganar Abriendo, abriendo ¡Ah, ah, 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 ah! Si me dejas no vale mi amor